Bienvenidos amiguitos a Nozma Juguetero El día de hoy les voy a traer este set de Iron Man Muy bien, bienvenidos Que tal, bienvenidos amigos de nuevo a este tu canal Nozma Juguetero Pues así efectivamente como nos comenta aquí el güerito El día de hoy nos trae su colección De ahora un superhéroe muy famoso Que es Iron Man En sus distintas versiones Iniciando desde su primer modelo Ha ido avanzando hasta el más reciente que es este Vamos a ver el reverso de los empates Este se me hace un Iron Man malvado No, es el más nuevo Hay varias versiones de Iron Man Tu sabes, incluso subversiones como cual Creaciones del mismo Tony Como fueron de este War Machine El Hulkbuster y esa combinación Todos esos detalles Pero ahorita vamos a leer aquí rápidamente Esto dice Iron Man vuela por el cielo a toda velocidad Dotado de increíbles armas de energía Y una fuerza extraordinaria que utiliza Para acabar con los villanos En este otro dice En este otro dice El traje optimizado de Iron Man Permite a Tony Stark volar más lejos que nunca Este es el traje optimizado En este otro que es la versión de Infinity Wars Dice Tony Stark se equipa como el héroe de alta tecnología Iron Man, vean la diferencia en los trajes también Y de esta otra versión Nos dice Iron Man surca a los cielos Listo para acabar con los villanos Bueno, estos son los set empacados que tiene aquí el güerito Por así comentarlo Pero Exactamente Pero tiene más en su coleccionador Distintas versiones Incluso que ya ha estado jugando Incluso algunos que adquirimos Que ya es muy batalloso conseguirlos nuevos O empacados Aún por las redes sociales y todo eso Más sin embargo Hemos conseguido algunos En los que Sobre los tianguis En el tianguis sobre ruedas O incluso algunos en algunas redes sociales Los cuales pues tienen algunos detallitos Los cuales Por el uso Pero más sin embargo No pierden su calidad Y están en perfectas condiciones Por lo que hay unos que Aún todavía no los hemos retocado un poco ¿Sale? Vamos a abrir estos para mostrárselos Mientras el güero trae los demás ¿Sale? ¡Sale! ¡Bien! Amigos Aquí continuando Aquí continuando Tenemos A ver Preséntanos aquí Vamos a ver Esto es lo que es la versión De Animada ¿Verdad? En la caricatura Se dan cuenta Hay diferencias Como lo que es el centro El núcleo aquí Del corazón El núcleo de poder El más redondo Este un poco más Diamantado Y este ni se diga ¿No? Están esas versiones Estos nuevos Vamos a mostrarlos Vamos a ir haciendo esto Para acá Para hacer un más margen Son varios A ver Pásenlos Vémelos pasando Hijo Para presentarlos Este Bueno Este que es Iron Patron Miren Es una versión distinta Estos se tiraron Sobre El mercado Sobre ruedas Pero están en buenas condiciones Este pues lo que es la versión El War Machine De la versión De Avengers N-Gen N-Gen A ver ¿Cuál otro? Este Este Tony Stark Igual En la misión De N-Gen Pero con su traje Ya de la serie Este Este Iron Este viene con un poco De detalles Como lo ven Hay que retocarlo Este la verdad No sé cómo se titula Pero lo vamos a poner Por aquí Tiene alguna diferencia Este Este Pues es otra versión Con acabados plateados Lo que digo es que este El Iron Patron No lo conduce No lo conduce Iron Ah no Claro que no Pero es parte De las creaciones De Tony Stark Y aquí tenemos La versión del Hall Hall Buster Vamos a ponerlo por acá A ver hijo Vamos avanzándole Sí Este miren La versión del traje dorado Traje negro También un poco De sus deterioros Pero está en perfectas condiciones No está lastimado Sino que hay que retocarlo Sí Ah bueno Esta es una versión Del Iron Patron Nada más que aquí El güero Esto lo vamos a dejar Por un lado Pero quiere mostrarle Que tiene Que tiene sonido Perfecto Y aquí está otro También de Iron Man Pero este con sonido Excelente Esta es la edición Con sonidos Perfecto Aquí La versión De War Machine Miren Vean nada más Esta creación También de Tony Stark Y Este es el más común De todos Con sus sacados Plateados y dorados Perfecto A ver bueno Pues lo vamos a poner aquí Para hacer un acercamiento ¿Qué te parece? Con un montón Con varios Por eso dije Estos salen para acá Por favor Lo que son Los electrónicos Para Sí me dolió El espalda Ok Pues aquí Aquí están unos cuantos De la De la versión De De Iron Man De los De superhéroes De las versiones Distintas de Iron Man Y sus Componentes Como Agregados Como son El War Machine El Hell Buster Y nos falta También uno Que no lo hemos podido Conseguir Que es una Una versión Parecida Vamos a suponer A este Pero totalmente Todo plateado Que recuerdo Algo en la película No sé si era El traje que le hizo A la esposa Tony Stark ¿Verdad? Muy bien Bueno amigos Nos despedimos De ustedes Aquí les dejamos Estos Estos fabulosos Elementos De la película De Perdón De la vida De Iron Man De los distintos personajes De Iron Man Les gusta y sea de su agrado Si les gusta Les pedimos ahí Les solicitamos Nos regalen un like Déjenos sus comentarios También aquellos seguidores De este personaje Suscríbanse a nuestro canal Activen la campanita Para que lleguen las notificaciones Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós Adiós